¿Qué es la psicología? Soy Sara López, tengo 17 años y estoy estudiando en segundo asiderato. Yo de pequeña quería ser profesora de infantil y de primaria porque siempre me gustó mucho estar con niños, jugar con ellos. Pero a medida que he ido creciendo, pues me he dado cuenta de que lo que realmente me gusta es la psicología porque he visto a mi madre también trabajar con las personas, ayudarlas y creo que la psicología es una buena manera de ayudar a la gente para enfocarnos en su salud mental y ayudarles a llevar una buena vida. Soy Elizabeth Martí, trabajo en el Departamento Médico de Noticia, en Danone S. He financiado en Ciencias Químicas y estudiado en Bioquímica y siempre quise estudiar el cuerpo humano y las reacciones que ocurren en el cuerpo humano desde muy pequeñita. Para mí el referente siempre fue Marie Curie, que fue la primera mujer premio Nobel de la Historia y yo siempre soñaba con ser la primera que descubrí, ser la vacuna contra el cárcel o la vacuna contra el SIDO. En Ciencias Químicas había una gran mayoría que eran hombres. Yo creo que sí, que ahora las mujeres tienen más y creo que tienen más información para dedicarse a carreras de Ciencias que yo creo que en mi época no la tenía otra.